La CUPRE, esta primera CUPRE para un periodismo responsable en los nuevos tiempos, marca un hito trascendental en la historia periodística del Ecuador y de América Latina, porque nos sienta a debatir sobre la práctica de un periodismo responsable. La idea de la CUPRE es crear ese espacio para justamente debatir sobre eso, expresar cuál es el punto de vista, por eso los invitados que vienen, vienen a expresar su punto de vista sobre el tema y sobre las posiciones propias dentro del campo periodístico. No vienen con una línea de pensamiento definida o tienen que alinearse con alguien, no vienen ellos a exponer su experiencia, su punto de vista profesional también y personal. Entonces eso enriquece el debate, eso hace que los ciudadanos tengamos la oportunidad de conocer otros puntos de vista en este tan delicado tema y tan actual que tiene tanta vigencia que es la comunicación responsable. La ciudadanía está protegida por la Constitución. La Constitución es una ley fundamental que justamente garantiza el ejercicio democrático de todas las instituciones, la que estructura al Estado. Y los medios también tienen un capítulo dedicado a eso, justamente a dar a conocer cuál es la función que tienen y que el Estado es el que la debe proteger, la debe propender, la debe impulsar. Y los medios son partícipes de la vida social porque se obedecen a la comunidad o la comunidad se apoya en ellos y con un periodismo responsable ellos están construyendo y fomentando justamente esa libertad de expresión que todos tenemos y también la libertad y el derecho a ser bien informados. La idea es que esta CUPRE sea el punto de partida de futuros eventos en los que el ciudadano asista y pueda expresar su opinión, pueda ejercer con mayor fuerza y exigir también que se respete ese derecho a ser bien informado y que se respete ese derecho a una expresión libre de sus ideas. Por fin tenemos un espacio, un encuentro de comunicación en el que todos pueden participar porque están invitados todos los ciudadanos, profesores universitarios, estudiantes de periodismo, la ciudadanía en general. No hay restricciones de ninguna naturaleza, por eso la entrada es gratuita, la entrada es abierta, es libre, porque lo que queremos es que el ciudadano participe y perciba más de cerca que el deber del Estado es justamente garantizar este derecho a una comunicación responsable. El derecho del ciudadano a estar bien informado y a tener la oportunidad de la réplica cuando una noticia lo afecte se garantiza todavía más y es una nueva forma de ejercer el periodismo. Creo que esto es parte de la obligación del Estado, esté quien esté en el gobierno. Lo importante es que el Estado es el que está tomando como una responsabilidad social el garantizar a todos los ecuatorianos el derecho a una información responsable.